Clic Producciones, estilo y elegancia, Ex Hacienda Cadena presenta, entrevista con Chris Escobedo. Hola, ¿qué tal amigos de Clic? Les saludo como siempre con muchísimo gusto desde aquí, desde la Ex Hacienda Cadena, a quien les agradecemos siempre el servicio que nos ofrecen. Y pues nos encontramos con un gran personaje que ya me hizo reír hasta fuera de cámaras, el es Chris Escobedo, un talentoso hombre que hoy nos viene a contar parte de ese amor por la música, por la imitación, por la comedia que él tiene. Ustedes ya lo conocen, han estado en televisión precisamente y vamos a hablar acerca de lo que le causan los reflectores, de cuáles son sus metas y pues a ver Chris, cuéntanos cómo eres, cinco características que me puedas decir, cinco defectos y cinco virtudes. Válgame Dios, a ver, defectos, soy muy obstinado, soy terco, soy, ¿qué será?, decidioso, soy, me cuesta trabajo tomar decisiones, bueno, es decidioso, repetitivo, mira, nada más. Entonces, me agarran en curva fácilmente en las entrevistas, es otro, vamos a limpiar un poquito la imagen que tenemos, soy leal, me gusta mucho la lealtad, soy muy de mis amigos, de mi familia, soy mucho de fidelidad, este, soy muy tranquilo, no me, no me, no me, no me preocupa el tardarme en lograr algo, sigo, sigo, sigo enfocado en lo que quiero, este, entonces soy perseverante. Ya con tres, para que no, 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 no es que se van a emocionar, van a decir, este, este hombre puro, puro, pura cualidad. Está muy bien, pues, eso es de lo que se trata, hay que ver el talento que estamos viendo en televisión y que podemos llevar a un evento especial para nosotros y tenerte ahí con nosotros. Y también es importante saber que te conoces a ti mismo, ¿no? Es muy padre saber de ti. Cuéntanos, ¿cómo es esa relación que llevas con tu familia y cómo tiene que ver la familia en lo que hoy haces? Tiene que ver todo. Desde siempre, mi familia me ha apoyado en las decisiones que he tomado. Me dediqué un tiempo a jugar fútbol, me dediqué un tiempo a trabajar en nada relacionado con el medio, me dediqué a cantar antes de imitar, estudié tarde mi carrera y mi familia siempre estuvo ahí apoyándome. Entonces, lo que yo he querido hacer, lo he hecho con el apoyo de mi familia. Eso es primordial. ¿Y cómo es que te apoyan? Porque, pues, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Desde los que son muy afectivos, entusiastas y que ahí tienen siempre la palabra perfecta, o a lo mejor siempre están detrás de ti, mostrando a lo mejor ese apoyo no tan expresivo. ¿Cómo es tu familia contigo? Algo que les escribí como agradecimiento cuando terminé mis estudios, y que creo que defino lo que me acabas de preguntar con eso, es gracias por controlar con libertad y confianza mis excesos. Es eso, confianza y libertad. Sabrán si me equivoco, sabrán si acierto, pero la decisión es mía, ¿no? Y estar ahí, si es para bien y si es para mal, de todos modos están ahí. Así es. ¿Algo en especial que recuerdes a lo largo de esta trayectoria que llevas, que te haya marcado, ya sea por parte de tus amigos o por tu familia? Pues tuve que, desde los 18 años, me fui de casa a buscar una de estas oportunidades que te digo de lo que yo quería hacer, y ese apoyo fue total de mi familia. Al dejar de estudiar, dejé de estudiar, me fui a vivir, fui a vivir un año a Playa del Carmen, a jugar fútbol, a dedicarme a eso, y al momento de regresar a casa, seguía mi familia esperándome igual, ¿no? Pues muy bonito eso, el apoyo de la familia siempre es importante, y además en este ámbito, pues se escucha mucho de que, pues siempre te dicen, no, no te dediques a eso, eso no te va a dejar nada. ¿Pasó alguna vez? Sí, claro. Fíjate, antes de ser imitador era cantante, y recuerdo mucho que cuando voy a hacer el casting parodiando, mi mamá me dice, no, qué barbaridad, ¿cómo te vas a poner peluca? Si no, si mi hijo canta bien bonito, ¿y qué vas a andar haciendo ahí? Y después era la fan número uno en los programas, ¿no? Y en las grabaciones. Y esa parte que dices, bueno, pues yo canto, tienes una voz muy bonita, y dices, escucha bien, ¿no? ¿Cómo es que decides dedicarte a la imitación? ¿Dónde queda entonces, pues, esa persona que llevas ahí? Mira, soy lírico, nunca tomé clases de canto, aprendí a cantar escuchando e interpretando, entonces, este, lo primero que yo escuchaba, mis primeros gustos al comenzar a cantar, eran Luis Miguel, era Pedro Fernández, son las voces que ahorita hago, y al querer desarrollar un estilo propio, siempre se me asomaban esas tendencias, entonces, este, eran comentarios constantes de, es que cantas parecido a Luis Miguel, es que cantas parecido a Alejandro Fernández, es que cantas parecido a... y dije, pues, si canto parecido, pues vamos a sacarle provecho. ¿Cómo es el momento en que entras a Televisa y que hay un boom en el público, los aplausos, los reflectores, las cámaras, hubo alguna presión que digas, ¡ay, estoy poniéndome muy nervioso! ¿Hay ese momento en el escenario? ¿Me va a costar trabajo? ¿Algo difícil que hayas vivido en ese momento en la Televisa? Siempre, es una presión constante, porque uno, estás a un nivel, pues, al más alto nivel, al estar en horario estelar, en televisor estelar, en un concurso, porque no nada más es mostrar lo que sabes hacer, sino estás concursando y estás luchando por mantenerte en el aire más y más semanas, estás frente a un jurado de gente especialista, estás frente al escrutinio público, de tus compañeros, sí se manejan presiones elevadísimas en el programa. ¿Y cómo le hiciste para controlarlas? ¿Hay algo que te inspirara tranquilidad o hay un trabajo psicológico, la fe en Dios, no sé? Este, no, fíjate que todo es, este, pues, muy de dicho, de familia, pero así de, pues, agárrate y como vas, y no hay más, porque no hay, al ser un concurso no hay toma dos, como te salió, te salió y ahí nos vemos. Y sí se percibe, yo lo platico con mis amigos, con familia, con mi novia, que, este, cosas que yo puedo hacer tranquilamente en un show, el día del programa no salieron igual, porque traes una presión diferente. Claro. Vimos ese personaje de Luis Miguel, a mí en lo personal me encanta Luis Miguel, y verte cómo haces, cómo logras que uno pueda percibir al personaje como tal y que uno se la cree, ¿no? Que si lo logras hacer de manera, pues, muy ad hoc, muy, sí se lo cree uno como público. ¿Cómo logras eso? ¿Qué trabajo hay atrás? ¿Estudiaste actuación? ¿O qué pasó para lograr? ¿O estudiaste los movimientos de Luis Miguel, así, tal cual? ¿Qué hiciste? En ese caso específico soy muy fan, y, este, me ha ayudado a irlo a ver, lo he ido a ver varias veces a sus conciertos, y, este, y, pero para después imitarlo, sí lo tienes que estudiar, y sí tienes que ver, ah, mira, es que no hace la mano así, le hace la mano así, ah, es que mira, se peina así, ah, es que mira, se viste así, o sea, es un proceso. Y, además, lo divertido para este, al menos para este personaje, en mi caso, es que es más que imitado, es parodiado, es, este, es exagerarle un poquito, es, este, es burlarte un poquito, este, sin faltar el respeto, este, y hacer la voz lo más apegada, que es lo que aprecia, es lo que, este, agradece mucho a la gente, ¿no? Esa línea que acabas de decir, sin faltarle al respeto, ¿cómo le haces? Es, ¿cómo sabes que nunca es en un exceso donde después, donde después haya reclamos? Nunca sabemos, porque, digo, no conozco a Luis Miguel como para saber si, si digo cómo dice y se va a enojar, ¿no? Entonces, uno trata nada más de, 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 de lo que a mi criterio es no faltarle al respeto, es lo, es lo, es lo más que podemos hacer. Y, pues, ya hablando de la parte de los sueños y mierdas, ¿qué me puedes decir de ello? Sueños, felicidad, tranquilidad, familia, estabilidad, este, miedos, pérdida de tiempo, tal vez el tiempo es lo que no regresa, ¿no? El tiempo es lo que no vuelve. Eres, eres como muy concreto y muy puntual, porque lo que dices es, no me ando con rollos y las palabras certeras. Más o menos, te tocó un día de suerte, hay uno que anda divagando de vez en cuando, te tocó un día bueno. Oye, y para terminar, ¿hacia dónde vas en tu carrera? ¿Qué, qué viene para ti? Seguir, seguir posicionando un, un nombre, ¿no? Buscar un nombre en este, en este mundo del espectáculo, de la imitación, de la, de la, de la música. Parodiando nos abre las puertas muy rápido, de ser nadie en el medio, haber estado en un concurso de ese tamaño y haber participado ya en un, en otros programas y mostrar el trabajo. Entonces, pues, seguirle por ahí, seguir, este, buscando y posicionar un, un nombre para, para poder, este, trabajar más y mejor, ¿no? Y quisiera terminar con unas palabras, eh, que le dedicaras a las personas que quieren ser como tú, que quieren dedicarse a algo como tú. ¿Cuál sería como la receta que les podrías dar? No lo hagan, no, no, deja tú para ser como, como yo, como tú, como alguien, para hacer lo que ellos quieran ser, siempre, eh, ténganlo, ténganlo en mente, ¿no? Ténganlo, lo, 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 lo que deseen, lo que quieren hacer, visualícenlo y créansela, eh, todo se puede, todo se puede, entonces, este, eso, visualícenlo, créanlo, piénsenlo, materialícenlo, la, la mente es muy poderosa. Pues, Cris, fue un placer estar platicando aquí contigo. ¿Alguna parodia con la que pudiéramos terminar en esta entrevista aquí en la Ex Hacienda Cadena? ¿De quién te late? Luis Miguel. Un poquito de Luis Miguel, ok. Dice, Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. ¿Cómo dice? Gracias México, gracias. Me quiero, los quiero. Excelente, aquí hasta me emocioné, ¿no? Pues, gracias, Cris, te deseamos todo el éxito, que Dios te bendiga. Gracias, a la Ex Hacienda Cadena por recibirnos. Y, por supuesto, también a Ángel Melo, que nos invitó a esta entrevista y a un evento especial por su cumpleaños. Muchas felicidades, Ángel Melo, sabes que tenemos un cariño especial por ti, eres una gran persona. Muchas felicidades en este día tan especial para ti. Y nos despedimos. Hasta la próxima entrevista aquí en Click Noticias. Gracias.